¡Suscríbete al canal! Cuéntamelo. Nos han hackeado. Podría ser peor que Snowden. Tenemos reconocimiento facial. Dios mío, es Jason Bourne. ¿Por qué ha vuelto ahora? Hay una manifestación delante del parlamento griego. La aprovechará para ocultarse. Te han localizado. Tenemos que irnos. Ha visto cosas. Sabe cosas. ¿Y si no nos busca? ¿Y si hay algo más? Me ofrecí voluntario por una mentira. Soy Jason Bourne. Tenemos que hablar. Treinta y dos muertos. La gente está más segura gracias a lo que hiciste. Nunca hallarás la paz. No hasta que reconozcas quién eres realmente. No hasta que reconozcas quién eres realmente. Gracias por ver el video.